¡Ea! ¡Le damos la más cordial bienvenida a los Bucanas de Culiacán! ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí con ustedes, saludando a la chiqui baby. Elba, ya hacía tiempo que no pasábamos a dar la vuelta, pero pues aquí estamos, saludando a estas bonitas televidentes de aquí, Telemundo. Oye, promocionando lo más nuevecito. Lo más nuevecito, lo más fresquecito, se llama El Disco La Invitación. Y por cierto, hoy le cantamos el tema La Dama de Negro. Oye, ¿y dónde se van a presentar estos próximos días para ir a echarles porras? Claro que sí, este es 26, 27, 26 o 27, muchachos? 26 estaremos en el Potrero Nightclub de Cárdenas de California. Y en Carson, California. A ver, venga, para acá, venga, para acá, venga. El de la agenda. Vamos a estar, el 26 va a ser doblete en el Potrero de Cárdenas de Culiacán, le invitamos a toda la gente de Los Ángeles, y vamos a mandar en Carson, allá en el Alexander y el 27 en Merced, con voz de mando allá por la feria. ¡Ese es mi Richie Culici! Pero bueno, señores, nos vamos a dejar con buena música de los Bucanas de Culiacán para que nos pongan a bailar, ¿o cómo es esta rolita? A bailar y a disfrutar y pues a pasar un buen rato con sus amigos de los Bucanas. ¡Vamos!